La selección argentina pasó el papelón de su vida porque sufrió una derrota. La selección de Nigeria goleó 4 a 1 en un partido amistoso, jugado en la ciudad de Abuya. El primer gol lo marcó el atacante Ike Uche, jugador del Zaragoza de España. Veamos cómo recibe un centro por la derecha, controla el balón, dispara el arco, pero antes tocó en el defensa argentino Ezequiel Garay, que descolocó al arquero Adrián Gaberini. Gol de Nigeria, 1 a 0. El segundo tanto llegó al minuto 27, Anicheve derribado en el área por el defensa Federico Facio, y el árbitro no duda en cobrar el penal, que transforma con facilidad Ovina. Las águilas negras, en base a su potencia, desbordan por la banda, sacan el centro, que el delantero Uche convierte en gol. Ya era una goleada, los argentinos no la creían. El último tanto, como para decir que ganaron bien, llegó al minuto 52, centro desde la media cancha. La defensa argentina estaba mal parada, y Emenique convierte en un golazo, que deja parado al arquero argentino. ¿Qué tal sombrero? Más grande que el de un vaquero. El equipo argentino ya quería que se acabe el partido. Pensaban que era un sueño o pesadilla, pero era realidad. Las águilas negras goleaban y humillaban a los argentinos. Y por último, como para que digan que el equipo argentino nunca atacó, el árbitro le regaló un penal, que nunca asistió a la selección argentina. Gol de Mauro Boseli. Los nigerianos consiguieron su primera victoria ante el albiceleste en su historia. ¡Gracias!